Que alrededor de tu figura hay como muchos comentarios, que la gente dice y pregunta cosas y consulta, tal vez por tu exposición, por tu crecimiento económico, por lo rápido que ha sido. ¿Qué es mito y qué es realidad de todo lo que se dice? ¿Qué es mito y qué es realidad? Bueno, depende de quién lo escuche, quién lo repita y quién... Y la intención que tenga el que dice o pregunta o cree algo. Mirá, Cristian, nosotros, si bien crecimos económicamente rapidísimo, laburamos desde que salí de la facultad de ahí de la UCA e hicimos muchísimos proyectos inmobiliarios. En hacer muchísimos proyectos inmobiliarios, es normal que gente esté contenta y gente esté súper feliz y vos le hayas cambiado la vida. Por ejemplo, una persona, no sé, que le estamos haciendo una casa nueva ahora porque se le prendió fuego, que de eso no habla nadie, la casita agroverde, la estamos haciendo nueva. Y en el mundo de los negocios y de las empresas, siempre vas a tener eso. Y más cuando estás expuesto, como estoy yo, y hay gente que está disconforme con algo y hay gente que está conforme con algo. Le ha de pasar hasta el dueño del coto, del Walmart, de Twitter. Nosotros hemos crecido muchísimo económicamente y en desarrollos inmobiliarios siempre hay uno disconforme. Siempre, ¿no? Que me faltó esto, pero cuando haces algo de más no te lo ven. No, pero faltó aquello. Yo he comprado departamentos en Paraná de marca recontra reconocida que han estado 12 años en entregar una escritura y me la entregaron y ya está. Yo nunca hice problema. Lo mismo pasa con gente que escritura, escritura, y ahora cuando escrituran tenés que intimarlos a que escrituren. Mientras tanto, en ese periodo de tiempo que tiene demoras, trámites, porque, a ver, no estamos en Suiza, una provincia donde realmente, si no cambian la forma de tramitar algunas cosas, va a pasar toda la vida. Y es un tema de conocimiento público. Creo que la demora en trámites y demás. Entonces, eso hace que gente esté enojada y gente esté contenta. Contra eso no podemos hacer nada, pero como te repito, depende de la intención y de quien lo diga y con la intención que lo diga. En cuanto al crecimiento económico, puede ser mucho, puede ser poco. Estoy expuesto y sí, estoy expuesto y muestro mi vida y no oculto nada, claramente, porque no tengo nada que ocultar. Entonces me van a ver un día andando en un FIA 600 sin techo y un día en una Ferrari de un amigo acá en Miami. O me van a ver en una G500, como llevé a Paraná, que era la camioneta de mi sueño. Y antes de eso anduve en un FIA 600 porque soy feliz con el proceso y con el momento de las cosas. No me hace quien soy la plata, sino el tiempo que tengo para hacer cosas con mis hijos, con mi esposa. Y eso es lo que a la gente le molesta por ahí. O sea, decir, che, ¿cómo puede ser que él pueda y que yo no pueda? Entonces salen a tirar, a inventar, a hacer como una nube de cosas. Y nada, no te queda otra que aguantar, Cristian. O sea, son medios y vos sabés que hay que aguantar. Ok, y esa exposición o esa sobreexposición que alguien podría considerar de estar contando todo el tiempo de tu vida, ¿en algún momento no te cuesta? ¿No te resulta a vos pesado que la gente sepa tanto de tu vida que puedas ser contraproducente en un punto? Mirá, depende. O sea, costar en algún punto cuesta, pero es algo que elegí yo. O sea, nosotros, así como hicimos torteos, por ejemplo, y tuvimos un problema con el Jaffa, que nos adecuamos, lo regulamos y pudimos seguirlo haciendo con mi e-book, nosotros operamos, a dos nines le pusimos una válvula de insulina en el cuerpo. A una persona le operamos el corazón y está jugando al volei. A un pibe lo mandamos a... Vos te puedo nombrar miles, miles de casos que hemos hecho de ayuda. Y eso me llena mucho más que las cosas malas que dirán o que nos dirán o lo que sea. Y en esas cosas nos ganamos un solo centavo. O sea, en realidad, hasta nos frustramos porque por ahí nos salen como queremos. Hay algo increíble. La gente le regalábamos dos iPhones por un libro y participaban y cuando había que hacerle un pelo a una nenita que se le había caído en todo el pelo con una peluca, era mucho menos lo que participaban. De hecho, en el último sorteo termine yo poniendo plata para que el chico esté viajando a Nadal Estonia a representar a la Argentina. Entonces, es el camino que elegí, es el camino que mi familia eligió de poder mostrarse tal cual somos y poder generar un contenido diverso. No van a encontrar... Che, ¿a qué hace este pibe? Hago de todo. No van a encontrar un contenido único. Porque con todo lo que hago lo disfruto y me va bien. Ahora me están... Me están viendo hacer cosas de Real Estate acá. También me ven a hacer sorteos, escribir mis libros. Entonces, como que me gusta eso y es lo que me hace ser lo que soy. No puedo cambiar eso. Obviamente, yo no era conocido antes. Decidí meterme en las redes, decidí crear contenido y le vi una ventaja, no solamente de ser reconocido y poder llegar a tener un alcance y cambiar vidas o impactar en gente, sino también económico, claramente. Porque, sinceramente, tiene su resarcimiento muy bueno en las redes, la tele, vos lo sabés, por algo sé de televisión. También tenés exposición. No, claro. Ahora, eso que para alguna gente puede ser llamativo, un comentario en una reunión de amigos, de dónde sale, que le ha provocado a un abogado, debes estar al tanto de esto, un abogado de Buenos Aires, que haga una presentación judicial para que la justicia federal investigue de dónde viene tu plata o si tu trabajo como intermediador financiero está permitido o no. ¿Estás al tanto de eso? Bueno, ahí hacemos una pauta. Nosotros nunca fuimos intermediadores financieros. Lejos. Nosotros, ese abogado de este monasterio, primero que es un tirador serial, porque si lo pones en Google, vos pones un poco en Google y te vas a buscar, vas a ver las cosas que demanda y cómo las demanda y por qué. Entonces, que la justicia investigue lo que quiera. Me tiran acá, si tengo que volver a hacer algo, no tengo drama, me subo un avión, vuelvo. Nosotros estamos en cripto como importadores y exportadores. Vendíamos equipos de minado de criptomonedas donde mi eslogan, desde el día uno hasta el día cero, no solamente que están vendidos con factura, importados legal, es toda una sanata que hacen los medios, y obviamente algunos de esos medios berretas que tenemos en la hermosa ciudad, lo tratan de tirar para arriba, le van inflando el globo. Nosotros no intermediamos nunca financieramente con nada, jamás prometimos una rentabilidad. Siempre dijimos, como eslogan número uno, no se arriesga más en criptomonedas que lo que uno está dispuesto, hasta en el peor de los casos, perder. Es ley en las criptomonedas. Nunca dijimos, che, pero es un asegurado. ¿Sabes cuánta gente vino con plata? Che, yo no te aseguro nada. Es como que yo te asegure que un lote va a subir o va a bajar. ¿Qué sé yo? Si el dólar se va a 3.500 pesos y seguramente la Argentina devalúe, mi casa valga menos, tu casa valga menos. Entonces, nosotros no somos intermediadores financieros. Que él lo interprete así y lo quiera llevar a analizar a la justicia, no pasa nada. Yo le aplaudo de su trabajo y para eso yo tengo un equipo de abogados que está y que respondió eso. Y para eso también ya fui juzgado, ya pagué una multa millonaria, porque fue una multa millonaria al tema del juego de ahí del Giafas. Y por algo puedo seguir haciendo lo que hago, que son la venta de mi libro con un sorteo, como hace Coca-Cola, como hace Fravia, como hace Megatonic, como hacía Casarrici. Porque hay algo que no entiendo, que la gente no sabe. Y dice, ah, mirá, juego. No, no es juego. Lealtad comercial. Tenés la posibilidad también de participar gratis en cualquiera de mis sorteos, de lo que sea. De hecho, podías pasar por la oficina, sacar una foto QR y participar. Entonces, cuando vos te adaptás a lo que dice la ley, lo podés seguir haciendo. Entonces, que investigue lo que él quiera. Eso para que la gente... Esto, ¿por qué lo cuento? Porque la gente que nos compra o que confía en nosotros, realmente por ahí dice, uy, che, les habré comprado. Tranquilo, nosotros no es que somos dos loquitos que crecieron de golpe. Digo dos loquitos por mis socios, somos dos en esta historia, desde el 2013. No es que crecimos económicamente así porque... Crecimos así porque tenemos un apoyo atrás, tenemos gente, tenemos un montón de estructura atrás. Entonces, no es que somos dos loquitos que salen a hacer cosas y después ven cómo las arreglen. Entonces, vos no te fuiste definitivamente. ¿Tenés negocios aquí en Argentina todavía? ¿En Paraná? ¿Tenés algunas actividades? Sí, por supuesto, por supuesto, que claro, Cristian, estoy haciendo una casa que hoy si van a pasar, están poniendo palmera enfrente del loteo, o sea, hicimos ahí un loteo... A ver, si me van a preguntar, si, che, no, pero están demorados, sí, estamos demorados con un montón de personas que hacen obra, que hacen el negocio en Bolívar, está demorado, hay gente que compró en Miami y todavía no le entregó al departamento, lo están haciendo. Nosotros sí, estamos demorados, terminamos un edificio en Calle Pasteur, divino, hermoso, hay escritura, y lo peor de esto, lo mejor de esto es que no solamente se queda ahí, tenemos un montón de tierras más para fraccionar, nuestras propias compradas legalmente, por ejemplo, ahora salieron a pegarnos que tenemos algo que ver con unos loteos truchos de una mujer que vendió, pero escuchame, si Noro Verde están loteando 7, 8, 9 empresas, y mañana, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que se entienda, estamos haciendo Santa Ana 1, 2 y 3, si mañana, el que está haciendo al lado, que es otra competencia nuestra, no entregar los lotes, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque estamos haciendo un loteo al lado, cerca o en la misma zona, entonces, los medios, que ni siquiera se tienen que llamar medios, porque yo creo que más de uno sabe y me están haciendo esta nota por la nota que salió de este medio que dice que hay damnificado, no hay ningún damnificado de nada, estamos en la oficina, en la misma oficina de hace 11 años, mi casa está en el mismo lugar en Calle Levenson y me estoy haciendo una enfrente, entonces, digo enfrente porque me guardé, me hice un proyectito hermoso enfrente en un proyecto propio, entonces, yo digo, ¿hasta cuándo más van a seguir pegando? Porque lo único que hacen es generar una cizaña, un ensañamiento, o hasta hay veces que digo, Cristian, ¿me estarán pidiendo plata? Porque la verdad que me puse a pensar, dije, sí, pero pará, si yo les corté la publicidad, 2018 me llegó un mensaje para hacer publicidad en esa página que me pegó, le di publicidad 2018 porque me pareció interesante estar, porque todo el mundo la leía, pero como, pero lo que pasa que no dejé de pagar, a lo largo de lo que digo, che, ¿me estarán pidiendo eso? No, pero lo que yo quería saber es, ¿esa denuncia existió? ¿a vos te notificaron de la denuncia del abogado este de Buenos Aires sobre el que está basada la nota? ¿existió tal cual? No, no me notificaron, pero obviamente, viste que siempre se filtra todo, además todo oficial, cuando yo me entero que había algo, mandé a mi abogado a decir, che, anda a averiguar qué es esto y que hay que responder. Pero no te notificaron nada. No, no me notificaron nada. ¿Y vos qué le dirías a las personas que te miran así con cierto asombro, mezcla de admiración y desconfianza, que están ahora viendo la nota, que tal vez les gustaría ser como vos, pero que te critican a veces conociendo y a veces desconociendo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? La verdad que yo le diría que todo es posible, que realmente pueden vivir esta vida y que la envidia, o sea, todos tenemos envidia en un punto de algo, uno dice, uy, quiero aquello, pero está bueno, uno tiene que luchar para tener eso que quiere, no tiene por qué tirar tierra a otro para poder brillar un poco más o de última, es como yo digo, si tantas ganas de hacer daño, llevamos un programa en vivo, lo debatimos en vivo, buscamos papeles, lo mostramos y le dejamos a la gente por lo menos la tranquilidad de decir, che, no, pará, esto no es lo que están diciendo de ellos, esto no son así. No, pero yo digo más allá de los medios, a la gente, a la gente que nos está viendo, al público en común que está viendo esto y es la que, antes que los medios, es la que habla. a la gente le diría que siga confiando que seguimos apostando a Argentina, que seguimos siendo los mismos de siempre y que no vamos a cambiar ni nos vamos a borrar y jamás vamos a dejar de hacer ni una obra ni un acto de bien porque alguno quiera meter un paro en la rueda, hemos tenido miles de paros en la rueda y no nos queda otra que seguir empujando, entonces, ¿qué le diría? Que no crean todo, que averigüen y que permitan el derecho a que uno se pueda expresar, o sea, o que permita el derecho a las pruebas, porque como un país dice che Nico, ¿pasó esto? Sí, lo de Monasterky pasó, pero escuchadme, ¿sabes cuánta gente tiene causas en Paraná que no salen? Yo soy conocido y bueno, me tengo que bancar eso. Son las consecuencias de la exposición. Se me termina el tiempo, pero espero que en junio cuando vengas por acá nos visites y podamos charlar más tranquilamente. Sí, 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 sí. Bueno, gracias por darme el tiempo y bueno, nada, si puedo cerrar con una frase. ¿Cómo no? Como lo dijo el querido Diego Armando Maradona y con el perdón de las damas, que lo sigan viendo por la pantalla a quien no le gusta. Ah, bueno, me asusta. Me asusta. La frené un poquito, tenés un poquito más, que lo sigan viendo por la pantalla y que sigan disfrutando que nosotros vamos a ir haciendo lo mismo de siempre. No vamos a cambiar nunca y nos vamos a quebrar ni vamos a dar marcha atrás por algo que estamos convencidos que nos gusta y nos hace felices. Gracias Nico, gracias por la nota. Nos vemos pronto.